MISIÓN LEGENDARIA La imagen como tal Y pues vamos a ver un poquito más de información de esta arconte que tenemos aquí En Liyue también Simplemente recuerden que se hace con las llaves moradas Se consiguen haciendo 8 encargos diarios Y se recibe una llave Pero prácticamente como no han salido tantas misiones legendarias Pues esto se tiene de sobra prácticamente las llaves Hay que venir aquí abajito a la Secretaría de Liyue En esta zona de aquí Y comenzamos la misión Lo voy a ir leyendo por encima o solo voy a ir leyendo para mí ¡Ahora! ¡Anautas hatちは! ¡Omaiera! ¡Gyo Kou no te está jajando! ¡Gyo Kou Sama no he visto Kou Sama no he visto Kou Sama! ¡Muy no he vuelto a ir a la MISIÓN DE TENER! ¡Ahora no he vuelto a ir a la MISIÓN DE TENER! ¡Gyo Kou Sama no he vuelto a ir a la MISIÓN DE TENER! ¡Muy no he vuelto a ir a la MISIÓN DE TENER! No, eso no es. Cada día en el día de hoy, la gente se va a llevar a una carta y no vuelvo. ¿Qué es eso? Pero... yo no soy una mitad de mil personas. ¿Y eso? ¿Qué es eso? No, no, la mayoría de los trabajadores de Kanu se han visto en el camino. Claro. Bien. No, 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 no. Un par de equipos. Uy, hasta arriba. Tengo 20, si tengo 20. Ya tengo listo un par de equipos. Solo me faltan los... Los... Personajes de Agua e Hydro. De Agua, es lo mismo. Hydro y Crío. Estoy pensando en cambiar a Chongyun. Por Kaella. Pero Kaella es más como Carrie. Lo que no sé de los sets, por ejemplo. Es si... Lo que no sé de los sets, por ejemplo. El de Crío que mete críticos. Creo que solo afecta al personaje de Crío. Y el C de Hydro creo que es lo mismo. Solo afectaría al personaje de Hydro. No me termine con vencer mucho eso. Ok, estamos aquí. Llega al destino. Encuentra a Ganju y habla con él. ¡Ahí! Vamos a ver nada más el diseño. Uf, es guay. ¿Qué? ¿Tienes aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Ahí! Me dejaste el mundo humano. ¡Nosotros! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Por qué? Creo que hay un gran malentendido Sus ojos se ven... No sé si de por sí sus ojos se ven así tristes Antes, pero... ¿Es como su mamá? Ya tengo mucha curiosidad ¿Qué? ¿Qué? Heheheh Heheheh Un dia Kahn Un dia Un dia Doh Dias Iopin Ryuu Shin Oh Que bonito ¡Muchas gracias! Me encantan estas transiciones, estas historias. Se ve más feliz. Esta palabra que escuchamos... El New Echo es, ... ...a la luz del sol. Si ve más la luz del sol, es una luz en un lado. Pero si es una luz del sol, es una luz de la luz del sol. Es una cosa que me gusta. Pero no hay caso de racismo, entonces... ... Así que... ...es una tristeza de su corazón... ...se ha ido a la fuerza de mi... Ah, eso es lo que. Si no, si no se pierde... ...se ha ido a la casa... ...y si... ...se ha ido a la casa... ...se ha ido a la casa... ...se ha ido a la casa de mi... ...se ha ido a la casa de mi... ...se ha ido a la casa de mi... ¡Tienes que iré! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Ok, vamos. Ok, me está gustando mucho esta historia, con sus partes medio cómicas y todo. Me está gustando, me está gustando bastante. Y Ganyo es un personaje que me encantaría tener como aquí, pero no hay dinero para poder tener a otro personaje de 5 estrellas que al final tiré. Oh, espera. Ah, ok. ¿Fui yo y me marcaba en otro lado? ¿No está el transporte mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, bueno. ¿Por qué hay 1000 personas? Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, el hombre, si lo que tiene que hacer es que hay una buena percepción. Ahora... ...si hay un poco el... ...es un poco de juicio y el dem ¿Qué es el que se lasara? ¿Qué es el que se las lesa? ¿Qué? Un entrenamiento adaptado. Me gusta. R para entrar en Vaya Vaya arco que se carga Ganyu 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 AY �� Ay ¿Qué? Uy, espérate que aquí debería de haber Algo porque están demasiado Demasiado lejos los veo Seguimos con dos minutos Creo que podemos llegar Subir y pegarle Con eso nos faltaría solo uno Me encanta la actitud y todo Desafío Desafío Complechado ¿El moldeador lo monta bien? No, el único El gran cazador de demonios ¡Uy! ¡Xiao! ¡Qué sorpresa! Se ve más feliz ¡Claro que sí! Vamos Vamos a ver a Xiao Este Xiao no sé muy bien su actitud Ni nada Sabemos que al menos por lo poco del juego que hace Que está muy roto Creo que es un lancero de viento Es el nombre de... Iba así de endro ¡Uy! Hidro Electro Crío Piro Ya se me olvidó Se me olvidó Como se dice Viendo ¡Anemo! Hidro ¡Hidro Hidro 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 No hay nada que decirle. Solo me lo pido a tu. ¡Oh! Es que solo me lo pido. ¡Suscríbete al que te va a perder! ¡No me lo he... ¡No me lo he muere! No tengo nada... El cuerpo y la魂 son todos los mismos... La魂 es el que yo... El cuerpo es tu cuerpo... ¡Sí! ¡Eso suena! Vamos a ver el verdadero potencial de tu cuerpo... ¡Jajaja! 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 Cuando cargas... Debería mostrar más lo que es Gany como tal... Pero es que... No me gusta que al personaje... En el que estás jugado te lo dejen en el 5... Porque es un problema gigantesco que te lo dejan en el 5... El 5 normalmente no los utilizan... El 5 normalmente no los utiliza... El 5 normalmente no los utiliza... ... ... ... ... ... ... No están mal personajes que peiten Creo que puedo matarlo rápido Y llegar antes de que No llegué antes pero de todas maneras tenemos 70% y eso no queda mucho Tener 5 personajes estaría muy raro en el juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Suscríbete al canal? No es necesario No necesito No necesito Y el resultado de los otros El resultado de tu Recuerda Hoy Hay un pensamiento especial ¿Cuánto miras logras? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se siente molestante? Si Shao nos parece que tenga un temprano de un atentado positivo ¿Qué materialista? ¿Qué materialista? ¿Qué? ¿Este tipo no acepta las críticas? Oye un poco de respeto. Pero vinimos a ayudarla, no a pedirle. ¿Este tipo no acepta las críticas? No, no es su actitud. Me he vuelto a la paz y me he vuelto a la paz. Si me he preguntado a él, me he... Pero... Rin Heiko no está en la calle. Oh, he entendido. Si... ... ... ... ... ... No sé, me está gustando mucho la actitud de Ganji y demás y todo. Ah, como me gustaría tener al equipo tanto como a Klee, pero... ... ... ... ... ... ... ... ... Sí, sí. Pero... ...y... 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 Ok, vamos para la puerta. Que me vayan dando la personalidad, irlos conociendo y todo. Me agrada mucho. Te sirve para identificarte un poquito más con los personajes, para conocerlos... ...eh... ...entre muchas otras cosas, como son sus actitudes... ...lo de... ...lo de Tartaglia, por ejemplo... ...con lo de Sorbonito y todo. Sí, son... ...esa, al menos me pareció aburrida, pero bueno... ...al final es una faceta que no conoces del propio personaje y todo... ...y no sé, está bastante bien. ...y aparte... ...y el son... ...aparte esto de, no sé, las personas que me llaman la atención de Gonzalo. De hecho, aquí me gustaría tener un poco más de información. ...y el suyo, el suyo... ...no es tan largo tiempo, pero no es muy grande. ...es un poco más... ...es un poco más... ...es un poco más... ...es un poco más... ...es un poco más difícil de pensar... ...es un poco más difícil de pensar... ...es un poco más difícil... ...estás cargada de trabajo. ... ...tío, tío. ... 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 Teoji está en la vida, pero... ... el reino de la vida... ... ... Teoji... ... en tu lugar... ... 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 No, 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 no. No, 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 no. Tanto el humano como la Debtus, no, no está mal. O sea, no lo vería nada mal. Aunque debe ser difícil. O sea, no, no, no. O sea, no, no, no. O sea, no, 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 no. Pensé que iba a ser el distrito de tienda. Pero son unos mercadillos, supongo. O sea, no, 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 no. ¡Oh! El viaje a este antes... ¡Ja, ja! ¿Alguien es muy difícil, Hakurai-san? No le tenemos suficiente como la voz. ¿Qué? ¡Ehh! Sí. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Funcionó a la perfección! Hasta entre mercaderes se tiran melda, parece ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ¿Tiene sentido? 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sí. Ya se tendría la factura y ya estaría. Me imagino que ya estamos cerca de terminar la misión. Llevamos casi 40 minutos. También tengo que hacer mi ruta de artefactos para terminar ya con Genshin el día de hoy. Al final no me pude hacer esto de bien la del piso 11 de la torre. Y es una estrategia mejor. Aparte, tengo muy metido el tiempo y pues, bueno, no está mal. Sacamos una buena cantidad de protogemas ahí. Ya estamos, tenemos las evidencias, tenemos las pruebas y Ganju como si nada, siendo una señorita de cuidado. Ya estamos, tenemos las evidencias, tenemos las pruebas y Ganju como si nada, siendo una señorita de cuidado. ¿Cómo? A ver, no se puede. ¿Qué pasa si aquella en laaggerización se puede, es que no se puede? Y esto es 57 de la piscina. ¿yn? ¿Y eso es? ¿Lo en serio? ¿Nos vemos? Digo, no. ¿Los vemos? ¿Los vemos? ¿Los vemos, no. ¿Los vemos? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Toshon-san? ¿Ese cosa... Vaya, pues si se tiran mierda en realidad. ¿Ese cosa está bien? Sí, gracias. De hecho, Kahn-senpai es el único que se entiende y... ¿Qué es lo que se trata de este tipo de cosas? Tu padre. Nosotros... Los enemigos se encuentran juntos. Eso es... Los enemigos se encuentran juntos. ¡Oh! Kahn-senpai, muchas gracias. Kahn es solo un problema de trabajo, sino de familia. Me ayudaste a este tipo. No, no, es un maldito. Por favor, déjame la comida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A comer, a comer, a comer! ¡Paimo, no seas más educada! Pero si tenemos hambre. ¡A comer, a comer! ¡No, no, no! Que me invitaron a comer. Tengo que ir a comer. ¡A comer, a comer, a comer! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Uff, y al lugar bueno Adiós Uff 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 Por qué es la mesa tan grande Nosotros nos vamos a dar de 없어 Gracias, senpai ¿Qué hacemos? Estoy preparado Uh Lozano En realidad Senpai ¿Es verdad? O sea ¿Puedo? No, no, no necesito. ¿Puedo? Desde mi niño, me agradezco mucho. Pero cuando te pierdas el brazo, me lo agradezco. Pero cuando te pierdas el brazo, me lo agradezco. ¿Puedo? Pero, por supuesto, mi trabajo de la profesora de la profesora es muy difícil. No es tan importante como el profesor de la profesora. No es tan importante. ¿Puedo? 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! Por eso lo you guys can sort y Arabios inmanir a este lado... ! ¡Ay no! ¿Y el monstruo en cambio? ¡Inmanir a este lugar! ¡Inmanir a este lado! ¡Cahrenamos! ¡Sí! ¡No! ¡No nosotras! Nosotros somos solo el personal de los ojos. Es el día de hoy, en la mañana, el KANU se vuelve a casa y se va a ir a trabajar, pero ahora, como todos... ¡Hemos visto que el hombre que nos va a hacer! ¡Hemos olvidado de la rivalidad! ¡Nos hemos perdido! ¡Pero bien! ¡Para que ahora hay trabajo! ¡¡Gracias, Sean, y yo! Me he identificado el nombre de ti. Más de nuevo. Tengo un saludo. Así, ilegal. Así fue, mi viaje. Lo agradezco. Gracias. Gracias, por ello. Pero por eso me amé. Y me encantaría. Pero... Se lo dejo a la Ganjo del futuro Sería un placer Sería uno de los placeres más grandes Y me encantaría Ganjo Muy bien Creo que al final Esto no nos da tantas protogemas No llegamos a ver Y pues bueno gente Después de todo esto Lo vamos a ir dejando por aquí Voy a seguir subiendo a mi prota de nivel Que lo quiero ya a nivel 90 También para que tenga un poquito más de daño Pero lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les hayan gustado Que se les hayan pasado muy bien con este video Y estas visiones La verdad es que me encantan este tipo de misión Creo que esta sería mi segundo lugar La de Klee sigue siendo mi primer lugar Ganjo me gusta mucho el conflicto Que estuvo interno La de Zogli, la de Tartaglia No me llamaron tanto la atención La de Venti La de Jin Aunque sean problemas coloquiales Igual me gustó mucho En su tiempo Y pues Iremos viendo que tal Y como lo vamos Agenciando todo esto Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les guste todo este video Y que les haya ayudado un poquito Si se traben en alguna parte de la misión Que la verdad es muy divertida de leer Y pues bueno Sin más Ya saben que yo fui Viene Capullol Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós